Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo son Hasta el final Hasta el final Tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Que tú me lleves Más allá de lo soñado Donde puedes estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Más allá de las barreras Que tú me lleves Más allá de lo soñado Donde puedes estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras a donde tú me llames Que tú me lleves más allá de los sueños Donde puede estar confiado al estar en tu presencia A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder, pues tú y yo somos Hasta el final Hasta el final Más allá de las barreras a donde tú me llames